Hey! Hey! Oh! No me destompis! No me destompis! Oh! 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 Tu me garina dukanya, sabasa waduga Tu me guanasi ukanya, baba waduga Guma, tu me garina guma Apie tiye beti anu Talasa mege beti anu Baba waduga Guma, tu me garina guma Apie tiye beti anu Talasa tu te rebe ni tijera Singala Singala Hey Cheo Apie tiye beti anu Talasa mege beti anu Sato nege na chile nege te yaguta Naga mwa nige lo gano ni Apie tiye beti anu Apie tiye beti anu Apie tiye beti anu Talasa mege beti anu Tu me guanasi ukanya, baba waduga Kapasa waduga Guma, tu me garina guma Kapasa waduga Pune guanasi ukanya, baba waduga Guma, tu me garina guma Apie tiye beti anu Apie tiye beti anu Talasa mege beti anu Apie tiye beti anu Kapasa waduga Guma, tu me garina guma Apie tiye beti anu Apie tiye beti anu Apie tiye beti anu Talasa mege beti anu Naga mwa nige lo gano ni Apie ke yo beti anu L notwendi 10 ak-if arc Apie tiye beti anu Apie tiye beti anu Kapasa waduga No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!